Ha sido la semana en la que hemos escuchado además la voz de los profesores. Nuestra educación empeora año tras año. Altas tasas de repetición, altas tasas de abandono escolar, paro juvenil. Convocados por el sindicato CESID, miles de profesores han salido a la calle en toda España para reivindicar reconocimiento y recursos.